...la noticia que nadie quiere dar, un nuevo muerto en este conflicto. Sí, la noticia que nadie quiere dar, porque además están perdiendo vidas muy jóvenes. En este caso, un joven de poco más de 20 años, un estudiante. Estaban protestando curiosamente porque querían que hubiera gas en su escuela, en el lugar donde estudiaba, pero se sumaba también a otras manifestaciones y alguien le pegó un tiro en la cara. La versión es que le tiraron directamente un disparo en la cara, dado por civiles. Ya sabemos, Ricardo, lo que significa esto. Generalmente hablamos de parapoliciales. Parapoliciales, claro. Hemos tenido infinidad de testimonios aquí en Todo Noticias en donde refieren la actividad de sujetos que entran en moto, que son muy atemorizantes y que están subsidiados directamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Y tienen una impunidad absoluta y entran no solo amenazando, sino disparando. Y en este caso han provocado la muerte de otro chico, de otro joven, de otro estudiante. En otro día de marchas, en otro día de fuerte represión. Por ejemplo, en el área de Margarita, la Guardia Nacional Bolivariana reprimió una manifestación opositora en la zona de la avenida 4 de Mayo. Gases lacrimógenos. A otro grupo también, curiosamente, de estudiantes. En el día de hoy eran los estudiantes que se iban a movilizar. Escuchá el ambiente. Escuchemos el ambiente. Como verás, Ricardo, no tienen ningún problema en lanzarlo directamente contra instituciones, contra edificaciones, muchas veces contra edificios, en otro caso contra escuelas. Hace un par de días nada más teníamos 11 chicos con principio de asfixia porque directamente tiraron las balas, los gases lacrimógenos, directamente al área de una escuela. Y no es la primera vez que esto pasa. No es la primera vez que esto pasa. Lo cierto es que la represión fue nuevamente muy dura. ¿Por qué se estaban quejando los manifestantes? ¿Por qué los estudiantes querían llegar hasta el rectorado? Pero querían hacerlo porque el rector de esa universidad pasó los datos de ellos como personas que estaban dispuestas a avalar la constituyente de Maduro. Sin consulta previa. Simplemente dio los datos. Ya sabemos cómo se amaña el régimen de Nicolás Maduro y lo que piensa hacer como para llevar adelante esta constituyente que ha ganado una nueva enemiga, en este caso la fiscal general. La fiscal general que pasó de ser un adherente chavista de 24 horas, incluso la que trabajó tal vez más por consolidar la prisión del preso político Leopoldo López y que sin embargo hoy en día le pone un freno a Maduro, le dice que esa constituyente así no se puede hacer. Denuncia además a 8 de los jueces del tribunal por avalar este tipo de decisiones y ha enojado tanto a la cúpula del chavismo en el poder que Nicolás Maduro habla de traición y Diosdado Cabello la quiere hacer ver por expertos en salud psiquiátrica. La tratan de loca. Ahora, una funcionaria del régimen que, bueno, repito lo que acabas de decir, pone un freno, directamente la tratan de loca. Directamente, absolutamente la tratan de loca. Yo te invito a compartir el testimonio de Nicolás Maduro ante los últimos acontecimientos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos. Debemos incluir a los muchachos que cometieron errores porque le ofrecieron dinero, capriles, pizarro, criminales. Ustedes están llevando, aparte de la juventud, a la violencia, a la perdición. Ustedes serán responsables y pagarán con cárcel, más temprano que tarde, lo que están haciendo ahora. Pagarán con cárcel el daño que le están haciendo a la juventud. Es equivalente, ¿no, Ricardo? Debemos entender, debemos acompañar a los jóvenes que han tomado decisiones equivocadas. Salieron a protestar por su legítimo derecho contra la constituyente de Maduro, contra un régimen que les quita las libertades, los alimentos, la medicación, le quita absolutamente todo. Pero no espera unos pocos segundos que ya los amenaza con cárcel, con persecución y todo lo demás, Ricardo. Me quedo con dos cosas. Una, el discurso, o sea, traslada la responsabilidad de lo que él mismo hace a la oposición. Oposición, varios de cuyos líderes están presos. Eso por un lado. Y por el otro lado, realmente, Argentina lo vivió y fue una etapa negra, nefasta, oscura, fue el infierno. Los paramilitares, los parapoliciales. Sí, efectivamente. Lo que vos habías comentado al principio. Me quedo con esas dos cosas, además del conflicto que continúa, de los enfrentamientos que continúan, y de la mayoría de los jóvenes que son las víctimas de estas represiones. Muchos de los cuales son chavistas críticos. Muchos de ellos son chavistas críticos. Y no aceptan tampoco esta disidencia. Chavistas críticos, que por otra parte se ha hecho saber, son cada vez más. Y se suma también a este dato que dábamos al principio, la muerte de otro joven. A ver, allí están reconociendo poco más de 70 muertes. Nosotros ya tenemos 75 registradas. Pero los números seguramente deben ser significativamente mayores en un cuadro de situación que cada vez es peor, porque como solemos decir, aquí incluso con muchos compañeros, Venezuela coquetea con el abismo. Ricardo. Gracias, Pepe. Bueno, ahora...